que tal cupitas vamos a hacer un gameplay para probar la modalidad y algunos fatalities del nuevo personaje liberado hace poco 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 que es predator o depredador como lo conocemos nosotros vamos a ver qué tal son los movimientos de este predator se demora esta cosa en calidad siempre, están sus marcas y vamos a comenzar a ver qué tal es este predator single fight fanático de la película depredador obviamente el depredador que yo conozco tenía esa pistola no era ese bueno ese ya está sin la máscara ahí feísimo vamos con ese y a quien podríamos eliminar eliminamos a casi 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 vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa vemos qué pasa aquí compitas cómo se viene esta lucha no tengo ni más puta idea cómo jugar con predator que quede claro vamos a aplicar lo que siempre aplicamos cuando no sé qué le hice ahí pero la golpeo no sale ninguna combinación con predator no sé cómo lo hice debe salir una combinación oye sin pistola toma excelente los movimientos cupitas oye esto es increíble con pilas cómo mira mira el ataque mírale le partió la cabeza y sigue peleando es un fatal ¿qué estamos hablando? toma oye sin pistola yes yes take that sí y ahora se ganó un fatality y ese fatality vamos a ver el mod list special mod si vamos a decir con este certain death abajo, adelante, atrás, arriba abajo, adelante, atrás, arriba ok abajo, adelante, atrás, arriba ahí está excelente oh maravilloso oh qué bien compitas ahí para que los niños menores de edad se culturicen sí, sí, sí excelente excelente una obra maestra compita vamos con el segundo fatality qué les parece va a ser la misma muchacha ¿será? ¿sí? no, con kick in aid ahí KICKINGAIDAIDAIDAIDAIDAIDAIDAIDAIDAIDAIDAIDAIDAIDAIDAIDAIDAIDAIDAIDAIDAIDAIDADIFLA bolas hiperplanetarias excelente le saco una parte del cráneo le parte el hueso está ahí del cuello y sigue veleando está ahí weleando esto es una joda me da a cagar oh sin pistola me pegas en mis bolas interplanetarias oh maldita sea fucking bitch take that oh otra vez toma y vamos con el otro fatality no 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 oh extraordinario oh 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 oye ahí se ve como medio pintado el cerebro ahí como que guatearon los de de mortal kombat pero si el juego es la raja así que me quedaré callado en cuanto a ese detalle bueno compitas estos han sido los movimientos los dos fatality que podemos mostrar en este minuto de predator más conocidos más conocido como depredador para nosotros para ustedes compitas aquí de museo gamer eso es todo terminamos el gameplay cortisimo de mortal kombat x tío 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 tío